7 años, 7 años de la mejor televisión internacional y nacional, 7 años de mantenerlos informados con el acontecer de nuestro Bocas del Toro, 7 años donde hemos estado con ustedes, nuestra gente, la gente que nos hace crecer y nos impida a seguir creciendo por un mejor Bocas del Toro, nuevas alianzas nos hacen crecer en nuestro porvenir, transmisiones online de Chantinola para los desfiles barrios y el 16 de noviembre en Bocas Isla somos los pioneros en transmisiones en vivo para el deporte, nuestro béisbol nacional, 7 años como empresa de transmisión de televisión por cable con más de 30 canales a disponibilidad para todos, nuestro canal 18, ahora Bocas TV, siempre innovando y brindándole lo nuestro lo que nos hace seguir bocatoriños, por esto y muchas cosas más, Cablechicho TV, séptimo aniversario, gracias a todos por su sintonía y confianza Música Gracias por ver el video.